La acción de la microenergía Perú, los dos elementos que creo que han sido claves para hacer que funcione razonablemente bien, yo creo que es en primer lugar el trabajar con las administraciones públicas, conseguir llevar el problema al Ministerio de Energía y Minas y conseguir que hayan publicado una tarifa fotovoltaica y un esquema donde los que no están en la red se consideren incluidos dentro del sistema regulado, yo creo que es el tema número uno. El segundo tema incide con nosotros y es la persistencia en buscar soluciones y en aprender de lo que se está haciendo sobre el terreno y ir modificando continuamente y adaptándose a las necesidades del terreno. Yo creo que en el tema de relación entre los diferentes sectores para llevar soluciones a la base de la pirámide es fundamental que cada uno coja el compromiso de lo que tiene que hacer pero también que ese compromiso sea mutuamente exigente, cada uno exija a los demás y le recuerde permanentemente qué cosas están pendientes de hacer por parte de cada sector. ¡Gracias! ¡Gracias!